Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos la semana. Esto es Red de Salud. Ustedes ya saben, estamos en vivo. Tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros, enviarnos sus consultas a través del Facebook. Recuerden www.facebook.com barra Red de Salud. Está nuestra página web siempre ahí pendiente de que ustedes se metan, se ingresen y puedan responder la pregunta de la semana. La pregunta de esta semana tiene que ver con cuántas veces por semana haces actividad al aire libre. Justo esta semana la preguntamos, está en pronóstico de lluvia toda la semana. ¿Viste? Bueno, pero no importa. Siempre uno se las arregla para salir aunque sea un ratito afuera. ¿Cuántas veces salís afuera? Esto lo haces a conciencia cuando tenés tiempo. ¿Por qué es importante estar en contacto con el exterior? De eso obviamente vamos a hablar a lo largo de la semana y el día viernes vamos a analizarlo bien. Recuerden www.tvpublica.com.ar. Ahí tenés que ingresar para poder responder a la pregunta. ¿Cuántas veces por semana haces actividades al aire libre? Tenemos muchos temas en el día de hoy muy interesantes ellos. Vamos a estar hablando por un lado de la epilepsia, de una enfermedad de la que lamentablemente muy poco se habla porque en general genera discriminación. Las personas que sufren de esta patología tienen problemas serios a la hora de comunicar esto en sus puestos de trabajo. Esto pareciera ser que es un limitante que puede ser de alguna manera o que puede afectar a las personas que están alrededor. Todas falsas informaciones, falsos conceptos. Por eso es que es muy importante que conozcamos de qué se trata esta patología. Por qué es importante diagnosticarla al tiempo, qué tipo de medicación se le da, cuál es la mejoría, qué pasa justamente y cuáles son los derechos que tiene la persona que sufre y que padece de epilepsia. Y algo también muy pero muy importante tiene que ver con lo que podemos hacer, lo que puede hacer el entorno. Hay como mitos o fantasías respecto qué pasa si una persona tiene un ataque de epilepsia al lado nuestro, qué es lo que nosotros debemos hacer, debemos de tomarle la lengua, debemos de ponerla de costado. En fin, cosas que están como en el inconsciente popular que no muchas veces coinciden con lo que realmente tenemos que hacer. Así que será tema de charla hoy aquí en el programa, vamos a hablar de la epilepsia. Vamos a hablar de otro tema también muy interesante que tiene que ver con el estrés postraumático. Es un concepto que se hizo de alguna manera más popular en los últimos años que tiene que ver con personas que sufren de un estado mental particular a partir de un hecho que puede ser desde el fallecimiento de un familiar, un accidente de tránsito, en fin, distintas circunstancias que ponen al individuo en una situación de vulnerabilidad. Por eso vamos a averiguar hoy cómo nos damos cuenta si alguien que está al lado nuestro tiene síntomas o aspectos que pueden dar este cuadro, por qué es importante tratarlo y no hay que dejarlo pasar y que esto se vuelva de alguna manera una situación crónica. Así que en un ratito también vamos a estar hablando de eso y vamos a hablar también de la adolescencia tardía. Un concepto interesante que tiene que ver con que la adolescencia no es adolecer como siempre nosotros pensamos. Esto de que la adolescencia es como un parto, como una cosa que se sufre, que es una situación de malestar, sino es crecer. Así que en función de este término y de este nuevo concepto vamos a estar hablando al respecto. Por qué hay personas que tienen la adolescencia de manera tardía o se prolonga y por qué hay otros que comienzan la adolescencia muy pero muy temprano. Hoy si pensamos en los adolescentes, mirá nos vino a visitar una mosca. Pensamos por ahí de un niño de entre 10 años a 18 o 20 años. Es un momento de la vida muy pero muy importante. Bueno, me voy ya para allí porque le vamos a dar la bienvenida al doctor Sinek. ¿Cómo va Sergio? Buen día Dolores, ¿cómo estás? ¿Estuviste mucho al aire libre este fin de semana? Estuve, sí, 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 estuve al aire libre. Fuimos a andar en bicicleta con Toto. Con Toto que es el hijo, ¿eh? Paseaste disfrutando de estos últimos días primaverales. Y estaba lindo, estaba lindo, amenazaba, atormenta ayer pero estuvo lindo. La pregunta de la semana, ¿cuántas veces o cuántas veces por semana haces actividad al aire libre? ¿Por qué es importante hacer actividad al aire libre? Porque está bueno esto de respirar aire puro, de no quedarse encerrado porque cuando uno va al aire libre también mueve algunos músculos que no mueve normalmente en el sillón mirando tele. Está bueno, exactamente. Y salimos de este acartonamiento urbano y vamos a una plaza, vamos a un parque, vamos al campo. O de la rutina, ¿no? Simplemente. Bueno, www.facebook.com barra red de salud. Allí podréis escribirnos y tendrás las respuestas del doctor Sinek. Sí, las respuestas o alguna orientación. Laura Martínez nos escribe y nos dice que tiene una hija de tres meses que toma solamente teta, pero ella empezó a trabajar y la gorda no quiere tomar la mamadera. Entonces pregunta, ¿qué hago? ¿La dejo llorar? ¿Se va a herniar de tanto llorar? Bueno, en principio no se va a herniar por llorar, no le va a pasar eso, pero no conviene dejarla llorar porque sufre con eso también. ¿Qué es lo que pasa si no quiere tomar ninguna otra cosa? Y bueno, depende del horario que vos hagas para trabajar. Si vos te vas a las 6 de la mañana y volvés a las 8 de la noche, es mucho tiempo sin tomar la teta para un bebé. Pero si vos te vas 2 horas, 3 horas, 4 horas y el bebé no quiere tomar la teta en ese lapso, pues bien, que no se alimente, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, si el tiempo ya es un poco más prolongado y no quiere tomar la mamadera, probá con vasito, probá con cucharita, probá con gotero, probá con jeringa. Usá la imaginación. Otra, en este caso... A ver, me parece que esta consulta es muy interesante porque refleja un poco la mayoría de la preocupación de las mujeres que están en este proceso de reinsertarse en el mundo laboral, por ahí con un bebé todavía muy pequeño, y este miedo que el bebé no va a tomar la mamadera, o al revés, cuando agarre la mamadera ya no va a agarrar más la teta, ¿no? En este caso, bien establecida la lactancia, por más que agarre la mamadera, va a seguir tomando teta. Igual, ya ves, tu beba no quiere directamente saber nada con la mamadera y eso está bueno, que no quiera saber nada. Pero igual en algún momento la va a tomar a la mamadera de leche de su mamá. Sería ideal que Laura se extraiga leche en su trabajo, para eso los empleadores tendrían que poner un lugar donde Laura se pueda extraer leche. Ese lugar no tiene que ser el baño, porque el baño es el lugar más sucio de todos. Puede ser, si a vos te da mucha vergüenza frente a todos, puede ser en un rincón mirando la pared con un extractor de leche, ya sea eléctrico, ya sea manual, o sea directamente con la mano, juntás, la guardás en una heladera y después la llevas a tu casa y que sea esta la leche que tome el bebé al día siguiente. Por ahí lo que hace es rechazar la mamadera con otra leche que no sea la tuya. Entonces ofrécele la tuya en la mamadera a ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿tenemos otra consulta? Sí, tenemos la consulta de Silvana Sabino, que nos dice que su hijo de, hijo, no, hija, de 6 años, tuvo fiebre en el momento que la tenía que vacunar y ella no se acuerda si lo vacunó o no. Y no le encuentra la libreta, entonces pregunta, ante la duda, ¿qué hago? Ante la duda, tenés que volver a vacunarlo. Eso no hay otra opción, a menos que encuentres la libreta y donde se certifique que tiene las vacunas. Y recordar y aprovechar para decirles que la libreta de vacunación tiene que ser un documento que guardás y que protegés al igual que el documento nacional de identidad. Esto es muy, pero muy importante, que no es algo que se desecha o que puede circular por todos lados, porque si no, en algún momento obviamente se pierde y a uno le pasan estas cosas. No es que le pasa solamente al lado, nos pasa a todos, si no tenemos manera de comprobar si efectivamente las vacunas fueron o no dadas. Sí, también podemos recordar que un chico tenga fiebre no es contraindicación para vacunarlo. Exacto. Fiebre por un cuadro viral que el chico no se siente tan mal, podés vacunarlo igual, no pierdas la oportunidad. Bueno, me voy a la mesa porque allí se encuentra el licenciado Juan Alberto Pera Gallo, él es licenciado en psicología. ¿Cómo le va? Soy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nos cambió la cabeza. ¿Adolecer no significa sufrir, significa crecer? Exactamente. Exactamente. Bueno, o sea que tenemos que vivirlo como una situación grata, no como un momento que nos esperamos para pasar la pésima en la vida. Exacto, exacto, es así. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo o si no pasó nada? Y simplemente es una sensación que tenemos todos que esta adolescencia se ha prolongado muchísimos años. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de los adolescentes estamos hablando de nosotros. Entonces, por eso hay algunas personas que así respectivamente dicen, claro, porque la adolescencia, esto es el que adolece, ¿no? Como aquel que está enfermo, que le falta algo, que está incompleto, etcétera, etcétera. O sea que por ese motivo estamos hablando de nosotros. Claro, claro, entonces eso no es así. O sea, el adolescente es el que crece, es el que está en tránsito entre la niñez y la adultez. Sí. Y entonces ese tránsito, según las culturas, según la pertenencia a la clase económica, según los padres que le tocó en suerte, según la escuela que le tocó en suerte, puede ser más prolongado o menos prolongado. ¿Hoy se piensa en la adolescencia ya a partir de los 10 años? ¿Antes, después? Bueno... No hay un parámetro tan coño. Claro, en realidad hay varias cosas que son interesantes, ¿no? La adolescencia no es solamente un fenómeno biológico de crecimiento, sino que es un fenómeno social que estaría indicando la posibilidad de ir encontrando mayores niveles de autonomía, mayores niveles de independencia y la posibilidad de desempeñar roles adultos en la sociedad, ¿cierto? Bueno, esto es clave. Y acá se presentan dos situaciones en conflicto. Por un lado, los padres que adelantan este motivo y tienen como esta necesidad de que los niños ya empiecen a funcionar de manera autónoma, siendo por ahí muy pequeños en su edad biológica. Y por otro lado, aquellos que piensan que les están dando las herramientas para manejarse solos, pero que en realidad están pendientes de ellos las 24 horas del día, con lo cual es imposible terminar de crecer, ¿no? Exacto, sí. Ahí hay una cosa interesantísima, ¿no? Porque, digamos, cuando nosotros vemos que un adolescente da mucho trabajo y ya pone, no sé, o sea, se pone en peligro él y puede poner en peligro a los que están cerca, ahí ya llegamos tarde. Esto no quiere decir que no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo para que un adolescente mejore y para bien. Pero hemos llegado tarde. Uno empieza a ganar niveles crecientes de independencia desde que nace. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una psicóloga que está haciendo una investigación sobre las iniciativas del bebé respecto de la teta de la madre de cero meses a 11 meses. Otro amigo que tengo ha hecho un estudio sobre las iniciativas del bebé respecto de la alimentación. Tiene un artículo muy lindo, este señor es el doctor Miguel Hoffman, tiene un artículo que se llama ¿De quién es la cuchara? O sea, cuando el chico empieza con el sólido, empieza el tironeo y una lucha por el poder entre la mamá y el bebé. El bebé que quiere experimentar, tira, agarraría la cuchara y la mamá que está ahí viendo a ver qué es lo que pasa. Bueno, eso uno lo tiene que ver en proyección porque de acuerdo a las cosas que vayamos haciendo ahí, va a ser lo que va a pasar después en la adolescencia. O sea... ¿Qué deberíamos hacer? Porque esto es una pregunta tan grande, yo casi que estoy para aferrarme a la mesa y decirme, necesito pautas, ¿qué hago? ¿Cómo debo funcionar? Bueno, esto es muy simple. Uno con los años va teniendo como ejemplos didácticos, que son claros para las personas. Por ejemplo, para las mamás nunca su hijo se lava bien la cabeza. Entonces siempre al chico le queda el pelo pegoteado, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que hay que decir a las madres es que ella está haciendo una opción. Ella está eligiendo en si va a tener un chico que durante un tiempo se enjuague mal la cabeza y tenga el pelo medio pegoteado, pero sea un chico independiente o ese niño va a tener siempre la cabeza bien lustrosa, como le gusta a la mamá, pero va a ser un dependiente. Entonces esto es lo que pasa. Y a los padres habría que decirles de modo simple, mire, usted quiere fabricar un inútil, haga por él lo que él ya pueda hacer solo. Es así de simple. ¿Repetimos esto? Sí. Si usted quiere fabricar un inútil, haga por su hijo, lo que él puede hacer solo. Bueno, y tomar conciencia de esto es lo más difícil. ¿Qué puede hacer nuestro hijo solo o qué nosotros pensamos? Puede hacer de todo. Lo que pasa es que uno le va obturando todas las salidas que tiene para hacer algo. Por ejemplo, cuando un niño empieza a hacerse el nudo en el cordón de la zapatilla, tarda mucho tiempo, hasta puede llegar tarde al colegio. Pero en el momento en que él lo intentó y lo hizo, aunque tarde 10 horas en llegar al colegio, es preferible que llegue tarde, pero que el cordón, a partir de ese momento, haga siempre él el nudo en el cordón. No que lo haga la mamá con el pretexto de que va a llegar tarde. O la corbata, o el guardapolvo, o las cosas que tenga que hacer por sí solo, que son, o porque es más fácil hacerlas yo porque las hago más rápido y las solucionan de otra manera. Porque el problema es esto, que un adolescente no empieza a caminar por la cornisa y se enloquece de un día para otro. Hay todo un proceso. Entonces, si no vemos lo que pasa antes, es muy difícil después arreglar las cosas. Bueno, y planteemos otro escenario, porque acá estamos hablando del adolescente que supuestamente está sobreprotegido, que en realidad tiene padres que están mucho más detrás de aquel niño de lo que deberían de estar. ¿Qué pasa con el otro tipo de adolescente, que efectivamente uno siente que está caminando por la cornisa, que no responde a ningún parámetro, pero que en realidad es muy adulto en el sentido de las cosas que él hace por sí solo desde muy pequeño? Bueno, en eso hay que tener cuidado por lo siguiente. Los chicos tienen un crecimiento asincrónico en las cosas que hacen. Entonces, hay chicos que son muy avanzados en ciertas cosas y muy infantiles en otras. Entonces, eso es lo que uno... O sea, no hay un crecimiento parejo que el chico de repente es grande en todo. Pero ocurre que los que cultivamos muchas veces esa asincronía en el desarrollo somos los padres. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un chico suponemos que a lo mejor ya está en edad para ir a bailar y volver a la hora que quiere, pero nunca llega el tiempo de que él organice un desayuno o se acomode la ropa o haga algo por él mismo. Exactamente. Entonces, ahí uno lo que tiene que decir es esto. Las adolescencias se prolongan porque hay personas que le están impidiendo desempeñar a los chicos las funciones y los roles que ellos están en condiciones de realizar. Y no solamente por el hecho de estar en una edad de adolescencia. Exactamente. Y eso, viéndolo en progresión, incluso voy a decir una cosa que a lo mejor es conflictiva. Con eso de que la gente nunca está del todo preparada, tenemos la industria de los posgrados en la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros no preparamos a la gente para que vaya y trabaje rápidamente y solucione problemas. Siempre le decimos que no puede, que todavía le falta algo. Que en realidad, bueno, pues es una maniobra que tiene años y que fue descripta por la sociología. ¿Cuáles son los artificios de las sociedades para retardar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral? ¿No es cierto? Entonces, esto va en contra, ¿no es cierto? De la maduración, del crecimiento, de asumir las responsabilidades. Y hay otro aspecto que también es fundamental y que es esto, que a los padres le hay que decir ¿Usted quiere saber cuándo se está terminando la adolescencia? Mire, o sea, cuando está empezando, es muy simple. Cuando su hijo empieza a tener olor a chivo y levanta los hombros cuando usted le habla y le dice, ¿a mí qué me importa? O esto son cosas mías, es un adolescente. ¿No es cierto? Bueno, ahora, ¿cuándo va a terminar eso? Y ahí viene toda una lucha por el poder, por una cantidad de cosas. El lugar que ocupe uno va a ser que eso termine antes o después. O sea, uno va condicionando todo eso. Lo que pasa es que no nos avisan antes porque no hay manuales para padres, no hay, en fin. Entonces, ¿cuándo va a terminar eso? Bueno, el día que el adolescente acepta que la angustia de los padres a él ya no le interesa, ni le hacen mella, y que los padres son como son y que él no los va a cambiar, y que puede convivir con ellos sin pelearse o tomar distancia sin pelearse, ahí el adolescente cuando puede hacer ese trabajo y toma el bolso y se va. Puede llevar años. ¿No es cierto? Puede llevar años. Porque este concepto es tan complejo a todos, digamos, como adultos inclusive pensamos en eso como la misión, ¿no? Es todo un proceso, exactamente, pero es todo un proceso, ¿no? Pero yo creo que ahí, digamos, hay que tomar conciencia que las familias y las escuelas retardan demasiado en adjudicarle responsabilidades a los hijos y a los alumnos respectivamente. Y sí, y yo creo que la escuela también es un factor preponderante en esta situación, porque de alguna manera al tener este concepto del adolescente no puede, porque es un desastre, porque no tiene límites, porque no tiene respeto, en fin, e inclusive lo hemos hablado en otra oportunidad en el contexto puramente escolar, esto es un problema, porque efectivamente son chicos que, bueno, lo dejan librado al azar o a quien se haga cargo de la situación. Exacto, exacto. Bueno, nos ha traído conceptos revolucionarios, interesante, me voy a casa, ¿eh? Con el librito bajo el brazo. Sí, yo creo que vale la pena planteárselo, ¿no? Pensarlo, pensarlo de esa manera. En las escuelas faltan clubes de niños inventores, faltan alumnos que se responsabilicen de actividades con los más chicos, o sea, digamos, acá hay contradicciones que hay que solucionarlas, o sea, no puede ser que al chico le presten el auto, pero cuando el chico maneja el auto, todavía no ha sido capaz de elegir libremente qué materiales va a llevar al colegio, no puede elegir una materia para cursar o dejar de cursar, no puede hacer nada, ¿no es cierto? Pero por otro lado puede hacer un montón de cosas que están mucho más adelante de lo que sus posibilidades realmente le van a posibilitar, ¿no? Entonces ahí es donde le producimos esos cracks en la cabeza que el chico dice, pero como, para esto soy enorme y para esto soy un estúpido. Un desconcierto absoluto. Claro, entonces yo creo que ahí tenemos que replantearnos, por eso vale la pena a veces este tipo de encuentros cuando uno, bueno, dice algunas cosas y la gente se queda pensando, bueno, ¿qué tenemos que hacer, no? Bueno, tendremos otra oportunidad de volverlo a hablar, gracias por haber venido. Tenemos que hacer una pequeña pausa, después de la misma estaremos hablando de la epilepsia, ¿cuáles son los síntomas, qué podemos hacer, por qué esto es una enfermedad que lamentablemente trae aparejada muchísima discriminación? En un ratito hablamos con una doctora especialista en el tema que es un referente absoluto en nuestro país. Ya venimos. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad de corazón yo voy andando de tu mano. Oh, 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 oh.